Primero porque el Estado colombiano se fortaleció en defensa y seguridad en los últimos 20 años, eso es innegable y en buena medida un gran líder en ese propósito fue Álvaro Uribe y eso hay que reconocerse. Si el Estado colombiano no se hubiera vuelto serio en el tema de seguridad y defensa, no habría sido capaz de reducir y amilanar a la guerrilla hasta llevarla a tomar una decisión, confío yo, seria, por lo menos más seria que en el pasado, de realmente considerar su desmovilización. Gracias.